¿Cómo se plantea la sanción de la ordenanza en el año 2011? A mí me tocó estar y formar parte porque yo era concejal en ese momento. Son valedades de declaraciones como para que todos entendamos. Primero, ni el Ejecutivo, ni el CITRAN, ni los representantes de los trabajadores, ni los concejales sacan y ponen gente. El universo está demarcado por la sanción de la ordenanza. Y en ese momento la sanción de la ordenanza abarcó a un universo de alrededor de 430 empleados, por allí anda el número. Después lo que se hace de ese universo es lo que bien explicaba Ricardo, ver secretarías, antigüedades, situación de revista, carga horaria, lugar de trabajo. Toda esa situación que dio que cada secretaría tenga determinado personal y que en función de cada determinado personal que tiene la secretaría en la cantidad, se asignan después los cupos y los porcentajes. Esto es importante aclararlo porque el Ejecutivo no ha puesto ni ha sacado a nadie. La gente que es sujeta del programa va accediendo por la antigüedad y por la secretaría en la cual presta servicios y a su vez dentro de cada dependencia. Porque pareciera ser que nosotros hemos puesto 8 o 9 personas en las cuales figuran en los listados desde el año 2012 cuando se conformaron. No es que ahora aparecieron o ahora por arte de magia se planteó de que sean 8 personas caprichosamente. Esto hay que dejarlo en claro porque las impugnaciones que se debieran haber dado en todo caso son hace 3 años atrás y no en este momento cuando el día viernes se firma un decreto y una de las partes que forma el 25% de la mesa, esto también hay que recalcarlo, una de las partes es la que se opone a determinada cantidad de personal o a determinados nombres. Entonces yo quiero hacer esta aclaración porque así como nosotros, este es nuestro último pase a planta, después quedarán todas las bases sentadas, las antigüedades, las secretarías y los cupos que asigne la próxima gestión con este mismo listado, no es que van a ingresar nuevas personas o se van a retirar personas. Este es el listado que se estableció en el 2011 por unanimidad y en las cuales los concejales de ese momento también tuvieron injerencia en las cuales y avalaron esta metodología. Por eso digo que nosotros hoy con sorpresa uno ve el planteo de que hay una medida de fuerza a partir de las cero horas cuando se menciona el incumplimiento de la una ordenanza. Esto está nada más alejado de la realidad porque son estas cuestiones como yo les estoy comentando las que han dado origen a estos listados y a esta sanción de este decreto en el día de ayer. ¡Gracias!